Soy Julián Pérez, estudio en la Institución Educativa Municipal Juan XXIII, estoy en el grado 502 y este es mi cuento. El desobediente señor Piedras del Tunjo. Un día el señor Piedras del Tunjo salió a la calle, pero lo que no sabía era la existencia del COVID-19 y que estaba acechando a muchos parques. El señor Pueblo Viejo, que era muy sabio, le explicó que por causa del COVID no se permitía salir a la calle, tocar a la gente ni los objetos. Entre toda esta discusión llegó la señorita Mansilla, quien amablemente les preguntó, ¿qué es lo que pasa? ¿por qué tanta confusión? Y el señor Pueblo Viejo contestó que este muchachito salió a la calle sin precaución alguna. Disgustado, el señor Piedras del Tunjo respondió, ustedes no me comprenden, estaba cansado de estar encerrado y salió cantando y tarareando. De regreso saludó a las Tinguas, la Torre de Manjuy y el Parque Santa Rita. Pocos días después fue visitado por San Rafael, quien lo declaró contagiado del COVID. Al recuperarse recordó los consejos del señor Pueblo Viejo y empezó a escuchar las noticias. Su corazón se sentía abrumado por estar encerrado y al mismo tiempo alegre porque podría estar con su familia. Un día, al ver las noticias, el titular informaba que el señor Pueblo Viejo y la señorita Mansilla estaban enfermos de COVID-19. Sin embargo, se dio a conocer que la vacuna estaba en camino. Al escuchar la maravillosa noticia, todos se pusieron alegres y después de la tardanza de varios meses, todos se vacunaron contra el coronavirus. Además, conocieron la importancia de quedarse en casa en una pandemia, de tener buenos hábitos de higiene, como usar tapabocas, lavarse las manos, usar gel antibacterial y alcohol, respetar el distanciamiento social, las medidas preventivas y el toque de queda. Todos aprendieron una gran lección durante la pandemia, como respetar las reglas, demostrar amor en formas diferentes y valorar las personas y las cosas, sin desperdiciar ni poner en riesgo a nadie por nuestros caprichos. El autor es Julián David Pérez Huertas. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.